Yo al Prado vine a Juncal y me anoté en el tiempo de carnaval y salí en el sorteo y allá en San Gabriel que soy, los estacieros dicen no vayas pero ya vas a pasar vergüenza. Fue que había jinetes de muchos nombres, jinetes muy famosos y vine y salí campeón en el año 60. Ese año fue la revelación de leyes 60. Están los diarios de los recortes diarios. Anduve muy bien gracias a Dios.